Hola, buenas. Soy Gonzalo Carpio, consultor SEO y colaborador externo de Barrabés. En este vídeo de Barrabés Attitude Academy hablaremos de lo que es el SEO Off-Page. Como veíamos en anteriores vídeos, SEO se compone principalmente o se clasifica principalmente en cuatro grandes apartados. El cuarto de ellos es el apartado de la autoridad. De cómo de relevante es nuestro producto, nuestro servicio, nuestra web en relación a cómo de enlazado es desde otros portales. Lo que veremos hoy son acciones, qué acciones podemos desarrollar para mejorar nuestra autoridad. Es decir, qué es lo que influye para construir la autoridad y qué podemos hacer desde el punto de vista SEO para mejorarla. Lo más importante para empezar con este apartado de SEO Off-Page es hablar de que el antes y el ahora es muy, digamos que es muy diferente. Es decir, se trabajaba de un modo muy diferente hace años. Antes se buscaban un montón de enlaces desde otras webs que apuntasen a la nuestra. Solo importaba el enlace, no importaba el contenido, no importaba la temática de la web que nos enlazaba. Daba igual, solo nos hacían falta muchos enlaces desde páginas web que a su vez estaban muy enlazadas. Y era muy fácil manipular los rankings usando el anchor text. Es decir, si queríamos posicionar por pienso para perros, simplemente podíamos conseguir un montón de enlaces en otras webs de cualquier temática con el anchor text, con la palabra enlazada pienso para perros. De ese modo conseguíamos resultados en un tiempo bastante razonable. A día de hoy esto ha cambiado muchísimo. Ahora prima la calidad por encima de la cantidad. Es decir, necesitamos enlaces desde sitios de autoridad, desde sitios relevantes realmente. Es decir, tiene mucho mayor impacto un enlace desde la página web del mundo, del país o desde un ministerio que un enlace desde un blog mío, por ejemplo. En segundo lugar se buscan enlaces naturales. Es decir, hace falta, digamos, buscar a nuestras audiencias. Tenemos que estar en blogs, en webs, que sean relacionadas temáticamente. Es decir, no nos vale cualquier tipo de enlace. Y en tercer lugar, se busca la diversidad y naturalidad de anchor text. Además con predominancia de los enlaces de marca. Es decir, la naturalidad. Lo más común es que cuando enlacen a nuestra marca en cualquier web lo hagan referenciando una fuente o simplemente como reseña de, en esta web hemos encontrado esto. En todo este tipo de menciones lo que se suele utilizar es un anchor text de marca. Es decir, nos mencionan a nosotros como marca. Es decir, mencionan a Zara, mencionan a Pull&Bear, mencionan cualquier cosa con su nombre, con el nombre de marca. No usarían una keyword genérica como hablábamos hace un momento, como podría ser pienso para hacerlo. ¿Qué es la evolución? La presencia de muchos enlaces desde una misma página web a otra. Enlaces desde webs en otros idiomas. Es decir, si nosotros ofrecemos un producto, un servicio al mercado español y tenemos un montón de enlaces desde webs chinas, desde webs rusas, desde webs árabes. Pues obviamente significa que estamos tratando o estamos llevando a cabo alguna práctica que quizá tenga el objetivo de manipular los rankings. Es decir, es muy fácilmente detectable que eso es una mala práctica. O, por ejemplo, un elevado porcentaje de enlaces con el mismo anchor text. Si tenemos 10 enlaces y, por ejemplo, somos Booking y 9 enlaces nos apuntan con el anchor text hoteles en Madrid y uno con la palabra Booking, obviamente, digamos, es bastante llamativo, ¿no? A ojo del algoritmo. Es muy fácilmente detectable que estamos tratando de trabajar ahí los anchor text. Porque, claro, Google al final es una buena praxis también a nivel de usabilidad. Google tiene en cuenta los anchor text, como veíamos hace unos vídeos, para entender de qué trata el contenido que hay al otro lado del enlace. Por lo tanto, es una buena práctica en el sentido de la usabilidad. Le estamos dando una información al usuario. Google ha desarrollado este algoritmo porque estaba viendo que eso estaba siendo usado por los webmasters para, digamos, trucar el algoritmo. Entonces, es importante saber de dónde nace esto. ¿En qué puntos podemos trabajar como SEOs? Principalmente en dos. La primera rama es la parte de la captación de enlaces, también conocida como el link building. Y la segunda parte es la limpieza de enlaces. Empezamos hablando por qué podemos hacer para generar mayor enlazamiento a nuestra página web. Hay muchas estrategias. Os voy a contar una que es de las más comunes o de las más recomendadas, también a nivel coste-beneficio. En el cual, básicamente, lo que os quiero es hablar de herramientas como HRFs y Majestic. Estas herramientas nos permiten ver el perfil de enlazamiento, es decir, cómo enlaza está cualquier web de internet. Por lo tanto, cosas que podemos hacer interesantes, basar una estrategia de captación de enlaces en quién enlaza a nuestros competidores directos. Por ejemplo, podemos coger HRFs y ver tanto cómo estamos a nivel macro respecto a un competidor o qué webs se enlazan a nuestros competidores directamente. Aquí, como podéis ver, estamos comparando cuatro aseguradoras y cómo de enlazadas están cada una de ellas. Cuando hablamos de cómo de enlazadas, nos tenemos que fijar en dos métricas. La primera es el número de dominios de referencia. Como hablábamos antes, un sinónimo de naturalidad es, al final, que una misma web no contenga un elevado número de enlaces a otra web. Es decir, nos importará más el dominio de referencia, el dominio de webs que apuntan a la nuestra, al número propio de enlaces. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de AXA, que tiene cerca de 700.000 enlaces, pero los mismos provienen solo de 2.800 dominios. Entonces, lo que estamos viendo es que AXA tiene un elevado enlazamiento de un grupo pequeño de webs, probablemente. En segundo lugar, también nos permite, como decíamos, ver qué webs nos enlazan. Y esto también pasa a una parte de priorización. Imaginaos que sois AXA y que estáis analizando, por ejemplo, quién está enlazando a genesis.es. O al revés, somos genesis y vemos quién está enlazando a otra web del sector. Podemos clasificar estos enlaces por dos métricas diferentes. Esta métrica que veis aquí, de DR, es Domain Rating, es una métrica de calidad, en este caso inventada por HREFs, que nos puede dar una idea de cómo de autoritarios, de cómo de buenos son otros dominios, otras páginas web. Sin embargo, al final esto no deja de ser una estimación. En segundo lugar, tenemos el ranking a HREFs. El ranking a HREFs es un ranking que tiene esta herramienta basado en el tráfico que tiene cada página web. Es decir, si el ranking de HREF es bajito, significa que es una web muy autoritaria porque tiene mucho tráfico. ¿Por qué mezclamos autoridad con tráfico? O mejor dicho, con este ranking. Pensemos que al final una métrica de Domain Rating es fácilmente trucable, digamos, es manipulable y al final el algoritmo de Google no tiene por qué estar midiendo lo mismo que están midiendo estas herramientas. El algoritmo de Google al final es algo bastante cerrado, es bastante hermético. Por lo tanto, lo que nos indica este ranking de HREFs es que realmente, es realmente qué es lo que está valorando Google. Si tiene un bajo ranking, significa que el top 1 al final es lo más importante. Un bajo ranking o un alto ranking, como queramos verlo, a nosotros lo que nos dice es que es una web que está siendo, que está trayendo mucho tráfico orgánico de Google, lo cual significa que Google está valorando positivamente. Es una buena prueba más allá de cualquier rating. Luego, obviamente, tenemos que filtrar por, a la hora de priorizar, tenemos que priorizar aquellos enlaces que temáticamente son más relevantes. En un tercer lugar, una vez que ya hemos detectado enlaces que pueden ser relevantes para nosotros, lo que veríamos es qué tipo de contenido está enlazando a nuestros competidores. De este modo, podemos sacar ideas de acciones de marketing que podemos desarrollar o de contenidos que podemos crear en nuestra página web en busca de esos enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de DirectSeguros y, como veis, han publicado, han conseguido publicar un estudio en AutoBuild y probablemente en otras webs del mundo del motor, un estudio que asegura que uno de cada tres conductores aparca de oído. Claro, al final es una información muy llamativa que en el momento en el que la amplifican, que llegan a los medios, pues es publicable. Es decir, es un artículo bastante interesante. No es un estudio bastante interesante, bastante divertido incluso. Como veis aquí a la derecha, vemos a qué página está llevando, en este caso la Home, y con qué Anchor. El Anchor Text es uno de marca, como estábamos comentando antes. Uno de marca y a la Home, es decir, lo más natural posible. DirectSeguros ha publicado un enlace, publicamos, es decir, publicamos el enlace e incluimos un, es decir, publicamos el estudio, perdonadme, e incluimos un enlace a la fuente original, es decir, a esta marca que ha creado este contenido. En último lugar tenemos la parte de estrategia. Bueno, vale, es decir, hemos visto quién enlaza a nuestros competidores, hemos detectado cuáles son los dominios, las webs que mayor autoridad tienen y que más relevantes son de cara a Google. En tercer lugar, hacemos un análisis de qué contenidos están publicando nuestros competidores para sacar ideas. Y en cuarto lugar, ya hacemos la bajada a nuestra marca, en la cual lo que debemos replicar es, o en lo que debemos trabajar es, en tratar de trabajar un concepto o una pieza de contenido interesante, estudios, investigaciones, análisis del sector, todo esto puede ser muy interesante, o incluso piezas como infografías, como vídeos, tutoriales, es decir, contenido que va a ser interesante para el usuario y que, por lo tanto, si nosotros hacemos el siguiente paso, que es amplificar, que es contactar a los medios, podemos llegar a generar algo de conversación en torno a estos contenidos. Para esto, obviamente, podemos usar redes sociales, podemos usar directamente un contacto directo con medios. La idea es que todo este proceso sea 100% natural y que no tengamos que recurrir a pagar por los enlaces. En ocasiones los medios nos van a decir que quieren que paguemos por un determinado enlace. Tenemos que tratar de mantener esto al mínimo. ¿Por qué? Porque Google en sus directrices, una de las cosas que habla es de que todo enlace, de que todo enlace publicado que sea de pago, debería llevar un atributo a un follow, lo cual no pasa, digamos, el mismo valor a nuestra web. Pero, además, aquí se habla de que la compra o venta de enlaces para manipular el page rank, que es como la nota que pone Google a nuestro web, incluidos el intercambio de dinero por enlaces o por publicaciones que los incluyan, el envío de productos gratuitos a usuarios a cambio de tejidos sobre ellos, e incluyan un enlace, y el intercambio de bienes o servicios por enlace, digamos que está castigado o está perseguido, o al menos está puesto públicamente que Google no lo valora positivamente. Es decir, no quiere que paguemos por nuestros enlaces, quieren que sean algo natural. Entonces, un poco aquí como lo que quería desearos esta pincelada. La realidad es que en ocasiones se paga por determinadas colaboraciones, determinados enlaces, pero tenemos que tratar de hacer que todo el resto de la cadena de la estrategia, hasta llegar a esta parte de publicación, que mínimo estos tres pasos, sean lo más natural posible. Es decir, tratar de trabajar un contenido de calidad, tratar de fomentar o de cuidar nuestra marca, dar un contenido de valor con nuestra marca, y que cuando Google vea estos enlaces, en ningún momento piense que realmente estamos pagando por ello. Es decir, que si no conseguimos que todo esto sea 100% orgánico, porque como os digo, los medios no siempre van a estar abiertos a hacernos estos enlaces de un modo 100% gratuito, que si no es 100% orgánico todo el proceso, que al menos tratemos de minimizar, digamos, los riesgos. También existen maneras de atraer enlaces externos, como puede ser, mencioné sin enlace, esto obviamente es válido para marcas que ya tienen cierta reputación o tienen cierto conocimiento. Esto es básicamente escuchar quién habla de nuestra marca y si no nos ponen un enlace, pedírselo proactivamente. También hay estrategias como detectar webs que hablan de ciertos contenidos, se enlazan a otras webs y estos enlaces están rotos, pues trabajar esos contenidos a los que apuntaban originariamente y comunicarle a las webs, oye, este contenido tiene un enlace roto, ¿por qué no lo haces a mi web que tiene este contenido publicado? Con hrefs también podemos encontrar este tipo de enlaces rotos. También podemos trabajar altas en directorios temáticos, en el pasado, link building, este off page, se basaba en crear un montón de enlaces en directorios. Entonces, lo que os digo es, esto no es que aporte un grandísimo valor, pero dentro del valor que podemos sacar de los directorios, sí que puede haber ciertos directorios temáticos, sectoriales, en los cuales sí que nos merezca la pena estar presentes. O incluso, por ejemplo, directorios como son páginas amarillas, unsalir.com, de planes, de negocios locales, que también puedan hablar de nosotros y que generen incluso en determinados momentos generan tráfico, ¿vale? Por sí mismos. Lo que nos debemos basar, como bien os señalo aquí, es que todo link que construyamos hacia nuestra web debe basarse en un contenido de autoridad, de calidad y tenemos que dar la visión en todos los niveles de que realmente somos relevantes y no tenemos que generar enlaces por generar enlaces. Solo enlaces que realmente aporten un valor al usuario en algún momento de su vida. En segundo lugar, os hablo brevemente también de lo que es la limpieza de enlaces. Os comentaba en la anterior sección que es muy importante generar enlaces de valor, enlaces de calidad a nuestra página web, pero también es importante mantener limpio nuestro perfil. En ocasiones, se generan acciones de SEO negativo y esto simplemente que sepáis que existe, es decir, marcas o webmasters, SEOs, que generan un montón de enlaces negativos, enlaces de bajo valor, a webs de los competidores. Esto cada vez pasa menos porque Google Penguin es cada vez mejor en detectar esto, pero sigue pasando. Entonces, cosas que debemos evitar o controlar son, por ejemplo, enlazamiento masivo desde otras webs, como bien decíamos antes, enlazamiento desde webs chinas, rusas, es decir, enlaces desde webs que no son nuestro mercado y también enlaces desde webs spam, es decir, enlaces con anchor text de Viagra, de gambling, de, bueno, pues todo tipo de temáticas sospechosas, podríamos decir, que al final el objetivo que tienen es minar nuestra autoridad a ojos de Google, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? Os traigo dos herramientas que nos pueden servir para ello. La primera es de pago, es HRF, con Majestic también se puede hacer, pero HRF nos permite filtrar incluso por fechas, entonces nos permite detectar si en un determinado día de repente hemos generado mil enlaces. Pues de este modo sabemos que estamos, que probablemente estamos sufriendo algún tipo de ataque, ¿vale? Como os digo, si en algún momento detectamos que estamos teniendo algún tipo de ataque, es bueno pagar este tipo de herramientas porque al final pagando 40 euros por un mes de HRFs, por ejemplo, podemos salvar resultados negativos o una caída en tráfico, una caída en rankings derivada de una acción de SEO negativo, por ejemplo. También podemos usar Google Search Console. La diferencia entre Google Search Console y HRFs es la siguiente, HRFs encuentra enlaces, pero al final tiene un motor de indexación propio. Google Search Console solo nos va a reportar enlaces que está indexando por sí mismo. Entonces, como os comento aquí, la información de Google Search Console es la más veraz, sin embargo, HRFs puede en ocasiones conseguir rastrear determinados enlaces antes que el propio Google. Esto nos viene bien para anticiparnos a posibles acciones de SEO negativo. Entonces, bueno, es bastante positivo cuidar toda la información que nos da Google Search Console. Google Search Console nos habla de las URLs más enlazadas de nuestra web, también de webs externas que más nos enlazan y de los anchor text más empleados. Entonces, haciendo un mix con todo esto, podemos detectar patrones antinaturales de enlazamiento externo. Es un poco la idea. Y podemos recomendar o si estamos trabajando en SEO, podemos hacer dos acciones diferentes. La primera es el uso de Disabout Tools. Disabout Tools es una herramienta que ahora os mostraré de Google para desautorizar enlaces externos y No Follow es la etiqueta que comentamos en el vídeo sobre HTML para decirle a Google que simplemente no siga determinados enlaces. De este modo, si encontramos, por ejemplo, un enlazamiento masivo que es consecuencia de que estamos colaborando con un partner externo, pues podemos usar el No Follow para que Google no interprete esto como un intento de manipular los rankings. Simplemente que detecte que esto es una acción promocional, una acción comercial y que necesitamos ese enlace que esté ahí. en cuanto a Disabout Tools es una herramienta como os decía, bueno, os he dejado aquí los enlaces, también lo podéis buscar directamente en internet, en Google. Es una herramienta que nos sirve para solicitar que Google no tenga en cuenta determinadas URLs o determinados dominios. Básicamente, nos pide que le subamos un TXT con esta información. ¿Vale? Lo que sí que os digo es que esta herramienta solo es recomendable usarla si, uno, hemos recibido un aviso de acción manual, es decir, si Google nos está diciendo que nos ha pillado haciendo trampas, dos, si estamos observando un evidente ataque de SEO negativo con los métodos que os decía anteriormente o tres, si encontramos una caída de tráfico en paralelo a una actuación de un algoritmo de Google Penguin, esto lo vamos a encontrar mayormente, lo vamos a encontrar haciendo un seguimiento de noticias, es decir, si encontramos que hay muchos webmasters hablando de que ha habido caída de tráfico y que les ha llegado alguna acción manual y nosotros tenemos una caída de tráfico en la misma fecha, es probable que nos, que sea, digamos, que sea recomendable hacer una auditoría del perfil de enlazamiento externo para ver que todo está ok. En este caso, lo que haríamos sería un análisis de enlaces o de dominios que nos enlazan que son abiertamente o que son fácilmente detectables, que son negativos, que son antinaturales, completaríamos nuestro TXT y lo subiríamos a la herramienta Disabout Tools. En cuanto al real no follow, pues como os decía, es aplicable sobre todo para acciones que son comerciales y que nosotros tenemos constancia de las mismas. Entonces, si es recomendable usar el no follow, como os decía, pues cuando hay acciones que pueden ser interpretadas como de manipulación de rankings, ¿vale? Es decir, orientadas a favorecer, a incrementar nuestra autoridad. Este año, Google está lanzando ya una, está tratando este atributo real no follow de un modo diferente y simplemente que sepáis que además del real no follow que vimos en el apartado HTML y que lo podéis ver aquí también, está añadiendo dos ligeros matices. El primero es sponsor, si es consecuencia de que estamos trabajando anuncios en otras webs o un banner, por ejemplo, simplemente pues le indicamos que además de un no follow tenga un real sponsor para que Google sepa que esto es un contenido patrocinado y dos, también podemos crear, también podemos incluir el real no follow en lo que se conoce como contenido creado por el usuario. Esto también es aplicable por ejemplo a foros. Si nosotros tenemos un foro o tenemos una sección de comentarios en nuestra web es positivo que incluyamos que todos los enlaces externos tengan este UGC porque lo que le indica Google es bueno, somos un foro o somos una sección de comentarios y no podemos controlar todo lo que el usuario publica. Entonces simplemente que tengas en cuenta que no estamos vendiendo enlaces lo cual también está perseguido y simplemente es que no tenemos control de esta zona entonces que sepas que esto es contenido generado por el usuario y que y que bueno que no tenemos un control total sobre esto por lo tanto ponemos el UGC UGC ¿vale? Muy importante que todas estas recomendaciones por ejemplo en los follow se aplica tanto en enlaces externos que apuntan hacia nuestra web como enlaces externos que salen desde nuestra web es decir tenemos que tener cuidado también de esto que nosotros no tengamos a ver de una sección de comentarios en la cual la cual esté aprovechando una página una página por ejemplo de juego de apuestas o una página de Viagra todo este tipo de cosas que pueden ser digamos sospechosas a ojos de Google espero que os haya sido de utilidad este vídeo sobre SEO off page y nada os animo a ver más vídeos sobre SEO y sobre marketing online en barra B Satitud Academy y sobre todo de Mostra